Mira, el día de hoy traemos 78 camiones ya dando el servicio en las cuatro zonas. Estamos avanzando de manera paulatina, pero firme en los retrasos. Es importante informar a la ciudadanía que todavía estamos en los últimos días de la vigencia del contrato de PASA. Por eso van a seguir viendo camiones de PASA haciendo la recolección. Los camiones en este ejercicio preparativo ordenado por el presidente se incorporaron para fortalecer el servicio. Es decir, la recolección oficial ya al 100% de las nuevas empresas corre a partir del 5 de septiembre. Hoy estamos en esta etapa de transición en donde estamos compartiendo la recolección y la tarea con PASA. Obviamente tenemos el interés de que se haga lo más rápido posible y en beneficio de las parencias. Partiendo de esto, estamos trabajando primero todavía en atender los puntos críticos o las colonias de mayor retraso. Ya esperamos para el día de mañana ya empezar a hacer recorridos ya conforme a la distribución de las rutas. Es decir, arrancamos con un programa emergente para atender de manera urgente todos los puntos donde teníamos el reporte 2, 3 o hasta un mes sin servicio. Vamos avanzando en ese camino. Ahora vamos a empezar ya de manera organizada a atender rutas completas. Gracias.